Por desgracia, no podemos darte la mínima idea de lo que estamos haciendo por temor a poner en peligro el programa. ¡Muy bien, migotes! ¿No quieres enterarte? No. ¿Ni un poquito? No. ¿Ni una pizca? No. ¿Por qué no? Porque yo tengo mi propia misión. He estado en la selva un rato y ¿saben qué hace falta? ¡Moda! ¡Moda! Así es, Margo. Es lo que la selva necesita. ¿Ves cómo combinan estos pantalones con esta playera? Ah, no. Para nada. Bueno, ¿y si añado estos zapatos y cartera? ¿No combinan de maravilla? No tenemos idea de lo que estás hablando. Lo estudié desde todos los ángulos y descubrí que este plan es perfecto. ¡Sí, señor! Así es. Y me fascina ser parte de tan importante empresa. ¡Ándale, Marce! Pásame ese trapito que está encima de la televisión. ¡Ándale, mi hijita, que tengo mucho que hacer y ya va a llegar tu padre! ¡Ándale, Marce! Ahorita voy, Marce. Marce, aburrele que ya va a llegar tu padre. ¡Ándale, Marce! ¡Ya me lo acabo! ¡Ay! ¡Chapa, que aburro viendo esas caricaturas! ¡Aparte, sus manos están bien feos! Yo ya trabajaba y le ayudaba a vender a tu abuelita. ¿Cuándo vas a hacer caso? ¿Ya hiciste tu tarea? Sí, ma. ¿Ya arreglas en tu cuarto? Sí, ma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siempre lo mismo contigo. Me mato todo el tiempo en la oficina para que tengas que tragar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Llego a la casa y la señora no tiene nada que tragar. De seguro has de haber estado con tus amigotas chismeando, porque eso es lo que eres. Una mitotera. Solamente para eso sirves, para andar en las casas de las vecinas escuchando a los mitotes o bien hechadota viendo esas arrujadas de novelas. Si no he salido de la casa, sé que todavía no está la comida Pero fue porque habló mi mamá Siempre lo mismo, puros pretextos contigo ¿Cuándo vas a aprender que aquí soy el que manda? Y cuando llego ya debe de estar la maldita comida Y dile a esa vieja que ya deje de molestarnos Que para eso estás conmigo Un hombre que se mata en la oficina y no una vieja fodonga como tu madre No hables así de mi madre, estúpido Ahora dices que es fodonga Pero cuando nos dio el dinero para que nos casáramos No dijiste nada Si, ¿verdad? Como no tenías ni un maldito peso partido a la mitad Recuerda que eras un muerto de hambre cuando te conocí Y ahora dices que eres un hombre ¡Ja! Vaya hombre que me conseguí ¿Ahora me lo reclamas? Si lo hice fue para que la princesita de mami Tenga la maldita boda que siempre soñó Que su maldita familia estuviera contenta Y así seguir la maldita tradición de una bola de estúpidos como tú ¡Ya cállate! ¡Ya cállate, por favor! Ahora quieres que me calle, ¿verdad? Claro, no quieres que tus vecinitas escuchen Que no atiendes bien a tu marido Claro, seguro ellas te cubren y no tienes lista la comida Porque has de estar viendo a otro Si eres una zorra, yo no sé lo que te vi ¡Cállate! ¡No sabes lo que dices! ¡Claro que lo sé! Si bien que me acuerdo que antes de casarnos te vías con el imbécil de la tienda de la esquina ¡Eso nunca fue verdad! ¡Claro que sí, zorra! Si bien que te veía que te pasabas y le movían las nalgas enfrente para que te viera ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Eres bien, zorra! Mejor me largo a tragar a otra parte ¡Claro que se trata de mi mitad de la tienda de la tienda! Al fin acabo. 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 Al fin acabo.